¿Cómo está la relación? Sabemos que tiene muy buena relación, por eso digo que habían quedado en ver su obra que está haciendo en Calle Corrientes. Habíamos quedado, pero yo había tenido muchísima sobreexposición y le expliqué a Dani que me sentía mejor no yendo. Tanto a Javier como a mí nos encantaría ir, pero viste, todo se piensa antes, todo se piensa porque, digamos, yo por mi parte aprendiendo de la sobreexposición. Si es posible vamos a ir y si vemos que se complica, lamentablemente no vamos a poder ir. Norberto Sabés dijo que el presidente agarra a las mujeres que él va descubriendo. Así nos dijo en un móvil, nos dijo en un móvil. Vos sabés que Norberto Marcos, que te mando un beso Norberto, yo trabajamos juntos en el equipo de Carlos Gallego de la producción, que éramos un montón, estábamos las primas, que había mil grupos de primas. Norberto, hasta donde yo recuerdo, si no recuerdo mal, era parte del equipo de Carlos Gallego. Yo diría que a mí me descubrió en el show, por decir así, o en el inicio de los viajes, por decir así, que me fui a vivir a México, es Carlos Gallego. Pero si el crédito se lo quiere llevar Norberto, se lo damos. Si el crédito se lo quiere llevar Norberto, se lo damos. ¿Te molestan las críticas hoy que estás en el foco, en el ojo, las comparaciones con Fátima, es pareja de Javier? No lo tengo en la órbita, no lo tengo en la órbita, sinceramente. No es algo que llegue a mi vida personal. Ya está, fueron, pasado. Claro, por ejemplo, hoy, por ejemplo, digo, Fátima repostea con un texto que dice la primera dama argentina, y todos ya especulan a... Ah, no, ¿sabés qué? Me va a imitar a mí, entonces, yo no sabía. Ah, no, ¿sabés qué? Me va a imitar a mí, entonces, yo no sabía. Hace un posteo donde dice, ¿le vas a cobrar como Moria pidió algo económico? No, se lo regalamos también, como a Norberto, se lo regalamos también, como a Norberto, le regalamos los créditos completamente, me va a imitar, no sabía. No, porque nos aprendió que sube un posteo y dice, la primera dama argentina está escrita en inglés, y ella le da un reposteo, entonces, decimos, ¿qué pasa? Y soy yo la primera dama, así que será que me van a imitar, soy yo la primera dama, así que será que me van a imitar. Bueno, avisen, che. Bueno, qué bárbara, que es de muy buen humor, Yushito, que siempre responde, le agradecemos que siempre nos responde, buena onda, todo. Yo no estoy distinta, Yushito. ¿La ves distinta? ¿A qué nivel? Sí, que responde de otra manera. Es pa... ¿Viste? ¿La agrandada? ¿Está con más seguridad? Responde con más seguridad, más irónicamente, no es la Yushito de hace seis meses atrás. Bueno, pero aquí tuvo un paso por la religión, que le dio mucha fortaleza espiritual. No, no, pero yo te digo, de hace seis meses atrás, hace seis meses, ella ya estaba en la religión. Bueno, pero pará, 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 también volvió al ruedo laboral, porque Yushito estaba retirada, va a retirar, no, pero fuera, y volvió al mercado comercial. Si vos le prometés a un artista que vas a ir, después no hables de sobreexposición, si prometiste algo, cumplilo, y de última, a partir de que cumpliste eso que dijiste, evaluás y después asistís a otro lugar. ¿Qué pasa, Norberto Marcos y la pati, por favor, Norberto? Les regalo, les regalo. Es amigo de la casa, Norberto. Coman de mi imitación, coman mis mendrugos, yo estoy ahí arriba. Ahora, las fuerzas del cielo parece que unieron la pareja porque se casaron, dijo ella que se casaron. Ante Dios. De vez en cuando que estén también un poquito cerca de las fuerzas de la tierra porque le pegaron a los viejos ayer en el Congreso y no está nada bien. Viendo esta nota, viendo esta nota, ¿no podemos decir que Yuyito confirma la separación con Milley? ¿Separación? ¿Tenía la campera de Milley? Pero, pero si están casados. No, se venía hablando de la separación y ella sale al cruce con esto de estamos casados, tengo la campera de él. Pero, Rojo, vos no estás viendo televisión porque hoy Yuyito lo explicó todo en su programa. Bueno, les quiero decir algo, no inventen cosas negativas, no existe ninguna crisis, estamos casados ya, Javier y yo. ¡Epa! Ya estamos casados, a ver si se entendió, ya nos casamos entre nosotros, Dios y nosotros, ¿sí? Va a ser para toda la vida, es para toda la vida, así que por favor no se malgasten en tirar marahonda porque no existe, no nos entran las balas, gente. ¡Viva el amor! Así que bueno, ¿les quedó claro? Bueno, y de paso le mando un beso a mi amor, que lo amo. ¡Ah, bueno, bueno! Y encima tengo el saco puesto de los corazones felinos, mirá lo que te digo, yo no me lo he dado cuenta, gracias Nati y Rosales por toda la ropita linda que me trajiste, y resulta que eran corazones, mirá lo que es la intuición, lo que es el inconsciente. Corazón felino. El corazón felino, mirá que divino, che, toda esta ropa divina, esta, a ver, momento, la reverita es mía, este escote ya saben a quién se lo dedico, ¿no? ¿No hace falta que aclare? Bueno, listo. Este, nada, me distraje con el escote. ¡Qué bien, qué bien que está Susito! ¡Qué bien que está Susito, te amo! ¡Qué primera dama, eh! Muy bien, que acá me lo marcan. Mucha seguridad. Sí, hay un detalle que me marcan, que dice cuando le habla a Mila y le dice te amo, ella inmediatamente da una vuelta, no queda mirando a esa cámara. ¿Por qué están separados? ¿Por qué tienen prohibido decirle te amo en cámara? No, 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 por eso habría que preguntarle al escano o a alguien que entienda por qué ese movimiento de darse vuelta y no continuar mirando a la cámara. ¿Viste cuando decís algo? Sí, fue parecido al de Ventura cuando se arroja la cabeza. Como que no lo puede sostener. Acá hay una relación que hace cuánto que están saliendo. Ah, cinco minutos. Cinco minutos. Es un poco cuando ponen quinta fondo. ¿Qué un mes? Desde que estaba con Fátima, a ver. Dos meses que hubo superposición. Fátima dice que hubo superposición. Bueno, igualmente, dos meses, típico, ponés quinta fondo y después ojo cuando pega el lleno de mano. Espera, porque habló acerca de su casamiento con Mila y no, es así, mira, a ver, dijo así. ¿Cómo estás, Yushito? Bien, contenta, bien. Bueno, ¿qué luquete pegaste hoy? ¿Qué qué? ¿Qué luquete pegaste? Ah, qué luquete. Contamos un poco ese luque al día de hoy. Ah, bueno, el luquete, el luquete lo agarré ayer del placar de mi novio y dije me la llevo, me la pongo mañana. ¿Cómo estás? ¿Estás diosa, radiante, enamorada, se te ve feliz? Enamorada, feliz, feliz de la vida. Sí, la verdad que sí. Vos decís elegante, ¿eh? Bueno, tenía que estar a la altura. Digo, ¿te casaste? ¿Dijiste ante Dios? No, casé ante Dios. Por eso, ¿cómo fue ese símbolo de amor? Un símbolo de amor hermoso, hermoso. Y bueno, ¿viste? Códigos que hay en las parejas, por lo menos en la mía. Qué lindo escucharte decir para toda la vida. Para toda la vida, sí, sí, sí. No hay plan B, es plan A solamente. Los hijos ya conocieron a Javier. Ya conocieron a Javier, ya tuvimos un encuentro familiar hermoso el fin de pasado. Y bueno, tendremos otros. Nos pegan, nos pegan como pareja o inventan cosas, inventan crisis y cosas que no existen en lo más mínimo. Bueno, mirá, ¿sabés qué? Con Javier conversamos muchísimo. Él tiene muchísima experiencia, más que yo, en cuanto a los medios. Viste que yo trabajo en los medios hace media vida, o todas ya casi. Pero es diferente, ¿viste? Cuando de pronto puede gustarle o no gustarle lo que uno hace de trabajo, o cómo le puede caer uno a la gente. Y todo eso se banca, está bien, es parte de todo. El medio, si no tenés ningún conflicto, no pasa nada tampoco. Esto de ahora, que somos en este momento una pareja, digamos, que estamos en la mirada de todo el mundo, en la realidad, hay de todo. No me vinculo desde la política ni desde la economía, obviamente que es mi pareja, es mi novio y hablamos de todo. Pero, no, 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 a mí lo que le puedan decir a él políticamente, la verdad que no me afecta, porque él lo maneja increíblemente, no me necesita a mí para eso. Javier trabaja las 24 horas del día. ¿Hay tiempo para encontrarse? Hay tiempo, sí, sí, hay tiempo, hay tiempo. Y yo también me voy adaptando a su trabajo, en un sentido. Sé que muchas veces podemos estar juntos, pasar tiempo juntos, y él está también trabajando. Qué bárbaro, la verdad que con qué velocidad, me encanta, están en una pareja consolidada. A mí me encanta la camperita que le prestó mi ley. Hablando de velocidad, me pregunto, si el presidente le decía a Fátima las 540, porque le dio una vuelta y media, ¿qué número resumiría Amalia Yuyito González? 720. 720 serían las dos vueltas. Claro, las dos vueltas completas. Están a full. Están a pleno. Pero como todo comienzo de una relación, en toda relación hay plan A a la Z. Esto de solo plan A. No, pero dice que hay solo plan A. No, pero a ver, en el amor tenemos que empezar a ser un poquito más terrenales. Están todavía en el enamoramiento. Están en la ilusión, en el enamoramiento, en la fantasía. Necesitamos bajar un poquito los pies a la tierra, el corazón en las estrellas. Escúchame, les vamos a recomendar a Milay y a Yuyito tu Instagram. Totalmente, acá chicos, en arroba Daniela de Lucía, yo estoy para hacer terapia de pareja, si es necesario, igual banco a Fátima. Yo soy team Fátima. No, 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 no. No, 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 no. Ay, hay, 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 hay. Ay, hay, 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 hay. Bueno, veremos, nada, todo un enamorada. Le mandamos un saludo muy grande a Martín Cabrales, gracias por acompañarnos siempre con su riquísimo café. Chicos, chicas. Mañana es viernes. Mañana es viernes.